Ese es el anuncio que todos los días se escucha en los semáforos de la capital nicaragüense. Los periódicos de mayor circulación y trayectoria del país, la prensa y el nuevo diario se ofrecen a los ciudadanos que buscan información. Y son esos diarios los que actualmente atraviesan una de las peores crisis de su historia, el bloqueo por parte del régimen orteguista de los materiales de impresión, el secuestro de la tinta y el papel, inició desde septiembre de 2018. La medida, abiertamente ilegal y abusiva, tiene el fin específico de aniquilar a los medios de comunicación que están fuera del cerco de la familia presidencial. Douglas Carcache, subdirector de ND Medios, resalta que cada vez la lucha por mantenerse en pie es mayor. Ya casi seis meses de que la aduana, la dirección de aduana, no nos entrega las materias primas, en diferentes fechas nos fueron reteniendo tinta, planchas térmicas, papel, o sea, insumos que son esenciales para imprimir un periódico que circula a nivel nacional. Esto nos está afectando obviamente como periódico, pero está afectando más a los lectores que ven restringida a su posibilidad de informarse por este medio. La orden viene de arriba, entiendo que eso significa viene desde la presidencia y no dicen nada más. También hemos hecho llamadas constantemente para ver si nos atienden, porque queremos una explicación. O sea, lo que están haciendo es ilegal, eso va contra las leyes. Es un asunto político que tiene la intención de bloquear, de impedir el ejercicio de la libertad de prensa. El presidente del grupo editorial La Prensa, Jaime Chamorro, sostiene que la medida de presión es una orden directa de la dictadura. La aduana es una tumba, no contesta ni cartas, ni llamadas, ni a los agentes, ni a las apelaciones que hemos hecho que nos han favorecido. Definitivamente eso es una orden directa de la presidencia, porque ningún jefe de aduana va a hacer eso por su gusto. Esa es una orden, como ellos dicen, de arriba. Porque quieren, no solo a la prensa, también al nuevo diario. Él está quitando todos los insumos para que en algún momento no podamos publicarlos. El bloqueo llevó a los directivos de medios a tomar medidas temporales. El nuevo diario redujo sus días de circulación. Los fines de semana el periódico no se vende en su edición impresa y se limita a publicaciones en digital. Pasó de 16 a 12 páginas y el grupo editorial N de Medios decidió eliminar el periódico que hubo, uno de los productos que ofrecían para un público más popular. La prensa, aunque también continúa distribuyéndose de lunes a domingo, disminuyó su tiraje y la cantidad de hojas. También apostó por reducir el número de páginas a color. El mayor temor es que puedan verse obligados a dejar de circular. Un escenario posible, si no nos dieran las materias primas, es en algún momento quedar solamente informando a través del medio digital, el nuevo diario .com.nic, porque no podríamos imprimir más papel, tendríamos que parar las imprentas, las máquinas rotativas y quedar solamente en línea. El no permitirnos papel no se le había ocurrido pues ni a Somoza, ni a los comandantes de los ochenta, se les ocurrió a nadie. Pues hasta ahora es una cosa nueva que han inventado. Las dictaduras siempre van inventando nuevas formas de disminuir la libertad con que la gente puede informarse. Según Carcache, el nuevo diario tiene materia prima para mantenerse a flote hasta abril de 2019. La cantidad de material retenido por la orteguista Dirección General de Aduanas supera los 100 mil dólares. En el otro escenario, los voceadores son los que desde ya inician a percibir los estragos de las presiones estatales que ejercen sobre estos medios, que han informado de las violaciones de los derechos humanos dirigidas por la dictadura contra los ciudadanos que desde abril de 2018 se levantaron en su contra. Lester Álvarez es un vendedor ambulante de periódicos. Este voceador y su familia dependen de los ingresos que obtienen con cada ejemplar que vende. Álvarez desde ya siente el impacto por el castigo que pretende imponer el régimen a el nuevo diario y la prensa. Gano menos y además está muy ralito, la gente me reclama ya. Yo vivo de esto y entonces al dejar de circular ya no vendo, ya tendría que buscar otra cosa que vender. El mismo panorama enfrentan otros voceadores y distribuidores en Nicaragua. El papel se viene más raro porque la materia prima ya no hay, pues dicen. Y vamos a esperar pues si se lo cierran, quedamos sin empleo. No, la mayoría, porque aquí la mayoría vendemos. Ahí hay un amigo, somos uno, dos, cuatro vendedores, seis vendedores. Ya la mayoría nosotros vivimos de eso. Yo vendí el periódico llevo 30 años de estar vendiendo periódicos. Antes a mí me traían, antes me traían 50 periódicos. Ahora no me están trayendo mucho porque no hay papeles. Están sacando más prensa que el nuevo diario. Ya la situación, como ahora ya quitaron hasta el que hubo, lo quitaron. Quitaron el que hubo, ya no traen la cantidad que me traían antes. ¿Cómo le ha afectado esto? Pues me ha afectado mal ya, porque si yo no trabajo, no llevo el alimento a mi casa. No llevo el alimento a mi casa. Me han bajado las ventas porque ya no traen el mismo producto que me traían. Ahora me están trayendo menos. La batalla por la libertad de expresión y prensa se agudizará en la medida en que se agota la reserva de papel. La prensa y el nuevo diario han dicho que van a continuar informando hasta donde sea posible, en el impreso y luego seguirán la tarea a través de internet, en medio de las amenazas, la persecución y el asedio estatal.